¿Y esto lo haces con tu padre? De vez en cuando. ¿Y para qué sirve? Aparece la memoria sensorial. Para no olvidar las cosas básicas. Las orejas. Los ojos. La nariz. La boca. ¿Quieres saber qué me gusta? ¿Qué? ¿Qué me arrechazaste? ¿Qué eres delicado? ¿Qué estás asustada? ¿Qué eres guapo? ¿Qué estás fuera? ¿Qué me provocas ternura? ¿Qué me excitas? ¿Qué estás igual de atrapado que yo? ¿Qué te haces más?